Nunca, pero nunca coloques la lengua de suegra en estos lugares que te voy a decir porque te va a traer miseria, ruina y pobreza. Si te dijeras que un pequeño cambio en tu hogar podría prevenir la ruina y la mala suerte, hoy vamos a explorar un error común que muchos cometemos sin saberlo. El lugar donde jamás debemos colocar la lengua de suegra, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro local, donde sea. Este simple acto podría estar invitando a la pobreza a tu puerta sin que lo sepas. Acompáñame en este video para descubrir estos lugares prohibidos y cómo evitar el error que podría costarte tu bienestar. ¿Estás listo para proteger tu hogar y tu futuro? Pues vamos a verlo inmediatamente. Acá te voy a decir no solo dónde no la debes colocar, sí, te voy a revelar también dónde la debes colocar y además cómo cuidarla para aprovechar al máximo su poder. ¿Qué lugares son prohibidos? Y te voy a decir las razones de por qué es prohibido colocar la lengua de suegra o la lengua de vaca, como la conozcas en tu país, allí. En el salón, en los salones donde hay muebles de madera, etcétera, que básicamente todos los salones tienen muebles de madera, no es un buen lugar para que intervenga o para que esté allí la lengua de suegra. ¿Por qué? Porque las propiedades de la lengua de suegra hacen que interfieran con la madera y de esta manera se produzcan problemas de prosperidad. ¿Y por qué? Porque la madera está considerada, dentro de los elementos, aire, fuego, etcétera, la madera está considerada como el elemento de la prosperidad y de la energía de crecimiento, de la expansión y de la vitalidad. Por lo tanto, colocarla en un salón donde hay madera, lo que hace es que la madera deje de tener la energía positiva que puede tener para traer prosperidad y abundancia a tu vida. Lo cual definitivamente es un aspecto totalmente importante relacionado con el ámbito del dinero. Todo es energía, todo lo que nos rodea es energía, por lo tanto tenemos que manejar bien las energías que tenemos a nuestro alrededor. Si hacemos que algo como la planta de suegra intervenga en el proceso energético que se está generando a nuestro alrededor, va a producir que esas energías se desconecten de la frecuencia de alta vibración y caigan a un nivel muy bajo y obviamente todo lo que vibra de nivel bajo no se conecta nunca con lo bonito de la vida, con el dinero, el amor, la salud, etcétera. Por eso no la metas nunca allí, no la pongas en la sala. Luego te digo dónde es ideal que la pongas, pero nunca en la sala. Ten mucho cuidado y mucha precaución cuando hagas eso. Llévatela de la sala, ¿ok? Vamos a ver otro lugar. Yo te he hablado mucho de que el baño es un sitio de muy malas energías, ¿verdad? Te he dicho que en el baño hay muchos desagües. Por ahí se va la energía buena y se va la mala. Y esto pues obviamente hace que vibre muy mal un baño. Un baño no es ideal para muchas cosas. El baño se debe evitar normalmente cuando tienes una cama frente a un baño. Debes evitar tener la cama frente a un baño. Debes evitar tener abierta el inodoro, la tapa del inodoro, para que no se vayan por ahí las energías. Debes mantener las puertas cerradas en los baños. Hay muchas cosas que debes hacer en relación a un baño para evitarte problemas. ¿Qué pasa con la lengua de suegra cuando la colocas en el baño? Que la humedad va a hacer que esta planta se empiece a deteriorar. No necesita tanta humedad y la planta se va a deteriorar. E indudablemente cuando esta planta se deteriore va a perder toda la fuerza. Y al perder toda la fuerza, que una de sus cualidades es absorber todo lo negativo, al perder la fuerza no va a poder absorber lo negativo. Y lo que va a hacer es rebotar todo lo negativo. Todo lo negativo lo va a rebotar y lo va a expandir. Porque ya no es capaz de chupar las energías negativas. Ya no es capaz de llamar las energías negativas y sacarlas en el ambiente. Por eso el baño tienes que tener mucho cuidado. El baño tienes que tener, como te dije antes, mucho cuidado para muchas cosas. Así que presta atención con los baños porque pueden ser muy peligrosos para ti. ¿Ok? ¿Qué otro lugar no debes colocar la planta lengua de suegra? Mira, si tienes una oficina o tu lugar de trabajo, igual como si fueras empleado, tu negocio, inclusive hasta si tienes un negocio de calle, en una calle, etc. No pongas en ninguno de los lados una planta lengua de suegra. ¿Y cuál es la razón? Normalmente la planta de suegra mal ubicada, pues simplemente lo que hace es bloquear energía. No genere y no chupa energía, sino que bloquea energía. Porque ella tiene una función muy especial, tiene que tener un lugar muy especial. Y lo vas a saber ahorita cuando te diga cómo mantenerla para que tenga su fuerza total. Entonces, si la pones abiertamente a la intemperie, ella se va a cerrar en lo que es bloquear energías negativas y va a empezar a dejar que las energías negativas empiecen a fluir alrededor de todo. Si la pones, indudablemente la pones en un negocio, la pones en la caja registradora, por ejemplo, donde cobras el lodo o de la máquina para pasar la tarjeta, donde cobras a tus clientes, etc. Va a provocar que se creen energías negativas alrededor de todo ese ambiente. Y estas energías negativas no van a permitir que el dinero llegue. Porque el dinero, como te lo he dicho siempre, es una frecuencia alta que para conectarla hay que estar vibrando allá arriba. Y la planta lengua de suegra colocada allí no te va a producir esa ventaja, te va a traer muchos problemas y te va a bloquear todo el dinero alrededor tuyo. Por eso, si te es un negocio, incluso si te es una oficina, incluso si eres empleado, puede producir que pierdas el empleo porque no importa el dinero, puede producir muchos problemas que debes evitar. Así que la lengua de suegra, nunca en el salón, nunca en el baño, nunca en un lugar de trabajo. No lo pongas. Si el lugar de trabajo tuyo es una oficina dentro de tu casa, tampoco la pongas ahí porque vas a bloquear las energías. Y si tú tienes que producir para ganar dinero, no vas a poder producir. Te vas a sentir incómodo. Haz la prueba si no quieres. Lleva la planta de suegra y ponla en tu lugar de trabajo, en la oficina que tienes dentro de tu casa. Y a los días verás que no estás produciendo igual como venías produciendo. La lengua de suegra va a influir muchísimo en provocar que se te caigan a ti también las energías y estés vibrando en baja frecuencia. Y cuando vibres en baja frecuencia, pues sin duda alguna, no vas a tener posibilidad jamás de producir. En este caso, producir el trabajo que necesites producir para generar dinerito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el lugar ideal para colocar la planta lengua de suegra? Pues indudablemente siempre un lugar ideal en la casa que ya has conocido probablemente en otros videos de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Ah, por cierto, eres un amigo o amiga próspera de esta comunidad. Porque si aún no lo eres, te invito a que te unas. Somos más de un millón seiscientos mil amigos y amigas prósperas en todas las redes sociales y te unes fácilmente clicando en la campanita, en la palabrita a todos, suscribiéndote, haciendo todo eso que ya has oído muchas veces para que no te pierdas ninguno de los contenidos que se dan en esta comunidad de amigos y amigas prósperas para que cambies tu vida. Si estás en TikTok, si estás en Instagram, si estás en Facebook, haz exactamente lo mismo. Te unes y ya eres miembro de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Sé una de las personas que cambian su vida a diario con los conocimientos de esta comunidad. Ok, ¿cuál es ese lugar ideal? Ese lugar ideal es la puerta de entrada. La puerta de entrada es el sitio por donde vienen las energías, por donde las energías positivas y negativas entran a tu hogar. Y la función de la lengua de suegra es proteger el hogar de las energías negativas. No es puesta la intemperie como la hacían en el negocio. Ok, no es puesta en un baño de humedad que se deteriore. No es puesta en una sala donde va a influir sobre la madera, que es el elemento energético que trae prosperidad y abundancia. Pero si puesta en una puerta, va a hacer todo el papel necesario para crear un escudo frente a la puerta y evitar que las energías negativas pasen de allí. Es decir, las va a absorber, las va a atraer hacia ella y va a provocar que las energías negativas no entren a tu hogar. Si no entran las negativas, pues indudablemente las positivas que pasen por la puerta y la saluden, y para eso también es necesario, aunque te parezca tonto lo que acabo de decir, que la saludan. Hay también en esta comunidad de Amigas Prósperas Información para que sepas cómo debes de tener una puerta de tu hogar para que sí entre la energía, la abundancia y la prosperidad. Lo puedes buscar en esta comunidad de Amigas Prósperas, los videos que hablan sobre eso. Entonces, la pones allí frente al lado de la puerta, por el lado de adentro, si quieres, preferiblemente, pues para que no te la dañen, etc. La pones por el lado de adentro y cada vez que por el lado de adentro, esta es la puerta, ¿no? La puerta se abre así, la pones acá. La puerta se abre así, la pones acá. O sea, por el lado donde va a entrar la energía directamente, ¿no? O sea, no es que si tienes la puerta aquí y se abre así, la vas a poner por acá. No, no, por detrás de la puerta, no. Siempre el lado a donde pueda absorber las energías que están llegando. Y listo. Deja que la lengua de suegra haga su trabajo ubicada en el lugar donde debe estar ubicada. Ahora, es importante que la cuides bien porque la lengua de suegra cuesta allí, se va a sobrecargar de energía negativa y puede empezar a deteriorarse si no tiene un cuidado ideal. Así que te voy a explicar a continuación cómo debes de cuidarla, ¿para qué? Para que verdaderamente puedas aprovechar el máximo de esos beneficios que te da la lengua de suegra. Ahora, el regado, como te dije antes, en el baño se deteriora porque hay mucha humedad. No necesita tanta humedad. Por lo tanto, con que la riegues suavemente una o dos veces al mes es suficiente. Porque si no, la vas a sobrecargar y la vas a deteriorar. ¿Ok? Segundo, requiere algo de luz natural, pero no mucha luz natural. Por eso, cuando la sacas a un local, probablemente que tenga mucha entrada de luz natural, a un negocio de calle, etcétera, no cumple su función y te bloquea todo. Porque si bien necesito un poquito de luz natural, no la expongas totalmente a la luz natural. Por eso también te dije, ponla por dentro de la puerta, ¿no? No por la parte de afuera. Y cuando haces esto, cuando la mantienes, está sana esa planta, pues vas a aprovechar muchísimo lo que es capaz de hacer. ¿Ok? Y sin duda alguna, pues, ¿cuál es el beneficio real y final de la planta de lengua de suegra? Que te protege de las energías negativas y te promueve la prosperidad. Hace el conjunto. Al protegerte de las energías negativas, pues a su vez, permite que las energías de prosperidad y abundancia empiecen a rodearte y a crecer a tu lado y a expandirse. La planta de lengua de suegra tiene mucha, mucha, mucha práctica y mucha gente sabe que funciona. Y desde países como China, etcétera, mediante Feng Shui se dice que la planta de lengua de suegra es muy poderosa. Así que no lo dudes. Si no tienes una planta de lengua de suegra, corre ahorita a comprarla porque te va a hacer mucha, pero mucha falta tenerla en tu hogar. ¿Ok? Y ya sabes cómo la debes de tener y dónde la debes de poner. Ahora, escribe en comentarios. La lengua de suegra cambia las energías de mi hogar. La lengua de suegra cambia las energías de mi hogar. Da ese mandato al universo. Da ese mandato a la lengua de suegra porque tú eres mucho superior energéticamente y puedes dar ese mandato a una planta. ¿Ok? Da ese mandato. Así que escribe eso en comentarios. Dale un dedito arriba, un me gusta a este video. Compártelo por las redes sociales. Compártelo por WhatsApp. Si no entendiste algo, yo te invito a que devuelvas el video. Revises todo de nuevo. Porque algo que no entendiste o algo que no hagas bien, pues simplemente la lengua de suegra no te va a funcionar como es. ¿Vale? Luego, vienes hasta acá porque el video que está saliendo y ya estás viendo en este momento, lo puedes clicar con la puntita del dedo o con la puntita del mouse para ir a ver inmediatamente más contenido para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad. Amigo y amiga próspera.